Esto se descontroló, dijeron en el programa Venga la Alegría cuando Vanessa Claudio, se declaró, soltera y sin compromiso y el actor español Miguel Ángel Silvestre le plantó un beso en la boca, el actor. Hablaba con las conductoras sobre su carrera y también sus experiencias personales con, una amiga que se volvió su novia, y dijo que lo mandaron a la Frendson por lo menos una vez, video. Vendedora de pescado, enamora, a miles video. Estaban en shock al ver como su compañera fue sorprendida por él. Los que no se mostraron tan sorprendidos son los usuarios, quienes en redes sociales comentaron incluso que al actor le gustaba más Tania Rincón pero se decepcionó al saber que tiene esposo. Pero a este hombre se le salían los ojos cuando miraba a Tania, de hecho casi todo el video se la pasó coqueteando con ella, Tania como niña de secundaria toda enamorada y nerviosa, a su amor platónico. Dios mío me muero, que tu crush se enamor de ti en una entrevista, te abrace, te baile, te agarre la pierna y te pregunte si tienes pareja es lo mejor que te puede pasar. Pero que estés casada es lo peor que te puede pasar. Se hizo pasar por el novio de Abigail y la violó, sin embargo fue declarado inocente. Vanessa no me agrada mucho pero es beso se vio bien forzado, me encanta que Crystal entró a salvar a Tania jajaja bien Crystal. ¡Suscríbete al canal!